El antes era un niño como un poco cohibido, no caminaba. Se caía constantemente, su parte derecha casi no la utilizaba, no había fuerza. Desde que llegó acá fue algo maravilloso, algo milagroso. Creo que le ha cambiado totalmente la vida a mi hijo. Hoy maneja mucho mejor tanto sus manos como sus piernas. El avance es inmenso. La iniciativa que tomó Jimmy Jairal al prefecto es una labor que realiza gratuitamente que quizás ningún otro prefecto lo ha hecho a través de todos estos tiempos. Gracias por ver el video.